Gente, el día de hoy voy a estar cocinando una pizza navideña Así es, como lo estáis escuchando Una pizza navideña por estas hermosas fechas Se supone que hoy es domingo 25 No, domingo Domingo 25 En navidad les deseo una feliz navidad gente Y por eso les traje este video En el cual estoy cocinando algo navideño Algo para ustedes Gente recuerden, este video fue grabado en Twitch.tv slash elvempi Donde hago directos cada día Saco casi todos los videos que están en Twitch También en mi Instagram, arroba elvempi Ahora si, dentro video navideño ¿Está en la cámara 2? Estamos aquí con cámara 2, cámara 1 Vamos a empezar al tiro Vamos a empezar a hacer la masa Primero que hay que hacer En bolsa alta por favor amigo En un bol grande Introducimos parte de la harina de trigo Dejando unas 4 cucharadas de harina separadas Para ir engordando la masa ¿Pero cuánto po weón? No dice cuánto acá Pero los ingredientes salen po weón En un kilo Dejando unas 4 cucharadas de harina separadas Para ir engordando la masa Con una cuchara hacemos un hoyo En el centro del bol Y echamos la levadura No entendí nada weón Tenéis que echarle esta wea Separar 4 cucharadas de harina Y hacer un hoyo en medio ¿Sabes qué? Vamos a dejarla pura caga Con la harina cabalos weón Hay que echar la harina weón Echar la harina Pero cuánta weón Hermano échala toda Ni cagando como va a echar un kilo weón Le voy a echar toda la harina weón No hermano no es un kilo Ni cagando weón Una, dos, tres y cuatro Ya dejémosla hasta aquí weón Mira ¡Cámbala dos! Aquí tenemos la harina puesta weón Pero a ver Hermano Es que no es un chí Pero es que capaz nos queda chica weón Capaz tenéis razón weón Ya sabéis que cabrón Echarle la wea No todo así Ya hasta ahí Hay que hacer un hoyo en medio Hay que hacer un hoyo en medio cabrón Hoy no, no se hace el hoyo weón Ya miren Ahí quedó un hoyo cabrón Tenemos que hacer un hoyo weón Caparador, caparador, caparador Weón con chico No me voy a soltar el teléfono weón Mierda La persona que tiene que estar más atento weón No hace nada el culiao Lo siguiente que tenemos que hacer es Dejamos para una cuchara apartada de harina Ya lo hicimos A ver, con una cuchara Hacemos un hoyo en el centro del bol Chucha Y echamos la levadura disuelta en el agua O sea, a los 15 gramos Ah, pero hay que echarlo acá weón Acá lo disolvemos en agua Y ahí no empezamos a matir weón Te lo juro hermano Me lo dijo mi papá weón Tenemos 15 gramos de levadura y la harina ¿Qué tenemos que hacer ahora? Echarle agua y empezar a matir weón Para ahí empezar a hacer la masa Después amasarla weón Ir toqueteando la wea Cabrón Echemos la wea nomás Oh hermano Quiero que le echaste mucha weón Pero si vos le echaste el agua pues weón No era toda Putala weón cabrón Mira como que No, no, si funciona, si funciona Mira, mira, mira No, de hecho nos va a faltar agua weón Se está haciendo masa weón Me va a quedar como la pichu Hoy va a quedar bien weón Oye, así está quedando la masa weón Mi mano está quedando de la perra así weón Todo como el hico weón Ah, pero miren, miren Aquí queda más harina weón Ah, ah Oh weón, coche de tu madre cabrón weón No, está quedando la mierda esto weón Oye, ¿Dónde vamos a planar la masa weón? Tengo un problema Yo lo estoy queando así weón Hay que echarle más harina weón Jajaja Eso es la solución para todos ¿Sabes qué weón? Hay que echarle más harina a esta weón Gente, miren como estoy queando weón Ahora, a ver Hay que echarle más harina weón Jajaja Y si echamos la harina en la mesa Y la metemos en la mesa weón Hermanos, mira mis manos weón Oye, producción Mueve de todo esto weón Ya, y si, por rey Miren po weón Y ahora si, postamos Uy, si hago un corazón weón Nah, mira, mira, mira Boleado bonito weón Oye weón, no nos lapamos las manos ¿Cómo? Yo sí me las lavé Oh, yo no me las lavé Cabrón, me perdonan Vamos a tener que comer las weón con las manos ¿Va a tener sabor a coco? Penis Ah, no Empezamos a tirarla weón ¿Qué pasa con el rodillo? Gente, nuestro rodillo Un pedazo de luz a weón Y ahora igual sirve weón Lo único que vamos a hacer es Tirarla, estirarla, estirarla Y hacer un árbol de... A ver, tendremos a hacer el árbol de Navidad Tira weón Si podemos hacer la weón Parece un árbol de Navidad, ¿no? Hermanos, hay que nos falta más Tienes que ir cambiándola tú weón A ver, yo lo veo comestible Es que ya hay que empezar a hacer la forma ¿O la cortamos weón? Primero de cortarla sería mejor Ya, a ver, vamos a estirarla lo más que se puede Pero estirarla con el rodillo, ¿verdad? Con la wea de luz a weón Ya, igual está bien weón A ver, cortémosla Gente, esto es... Hoy si la dibujamos... Un pino todo esto Yo creo que es así, ¿o no? Todo para allá, para allá Ah, ¿verdad? Oye, este cabro es inteligente, weón ¿Así? No, claro, lo que hacemos, weón El cambio de planes Cámara 1 Cámara 1 Cámara 1 Se está viendo, weón Cambio de planes hacemos así, no más Sí, con forma culiá, weón Redonda, no más Redonda Ya, gente, cambio de planes Vamos a hacer la wea redonda, no más, weón Dale, Julio, métemela No, pasa Si va a pasar, métemela Con saliva todo pasa, rey Ya, weón Es casera, weón Echemosle salsa de tomate, ¿o no? Yo creo que con una estamos bien, weón Aquí está nuestra masa, como pueden ver Iba a ser un árbol de Navidad No pasó Problemas técnicos, ya vieron Así que vamos a hacerle alrededor ¡Tú cuadras, weón! Vamos a empezar a echarle la weaita Hazme, o no, no Empieza a esparcir, empieza a esparcir Aquí tenéis que pintar, por mano Mira, 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 mira Echemosle otra No se tiene que ver nada blanco, weón Esa es la idea Ya, dejemos de estar ahí nomás, weón Creo que es mucha, weón Ya, a ver, la siguiente Producción, la... El queso, pues, weón, ¿no? Costó como 3.500 esta, weón No, culiao, me están estafando, weón El queso lo he echado así, ¿o no? Completo, no Sí, completo, ya Hay un poco de masa en tu salsa, dice Oye, weón Te pisa la weón Como que... Un poco de masa en tu salsa, weón Ya, yo creo que ahí está bien, ¿o no? Como aquí Otra por aquí, weón Oye, si hacemos orillas de queso, ya, el culiao no quería nada Tenemos ya puesto el queso, weón Ahora... Calongar y silla No, ahí está, weón Pechuga de pavo, weón Es que era la más barata que encontré, weón Weón, culiao... Era la... ¿Qué? ¿Qué? Huele un poco pasado Huele un poco a mierda No, espérate, espérate El ingrediente secreto, weón ¿Cuál es? Las papas duquesas Gente, el ingrediente secreto para esta pizza Son papas duquesas, weón Así es, porque ¿Qué más navideño que las papas duquesas? Nada ¿Cómo se lo echamos? ¿Ahora sí, mamá? Ahí tiene que ser navideño, weón Aquí hay unas papas duquesas Aquí, weón Eso como en la orilla, weón ¡Eh! Buena idea, culiao, weón En la orillita, por rey ¡Oh, culiao! La huea mala, weón Y ahí hay papas duquesas, listo Y luego ahí sigue ¿Quedes hacer un arbolito con esto? ¡Ah! Huele un poco, weón Obviamente es que no tenemos muchas, weón Es una estrella, weón Están... ¿No te digo asco, weón? Tiene como una... Un lubricante, weón ¡Oh! Miren, gente Así quedó lo que hizo asistente, weón ¡Bien, culiao! Está bonito Está bonito, weón ¿Le echamos bien esa? Yo creo que sí Sí, nada más ¡Uy, la mea viene esa, weón! No sé qué estamos haciendo, gente, weón No, pero más desordenados, hermano, ¿no? Así como pasa ¿Hoy lo más tiene esa, weón? ¿Cómo? ¿No es que le ganan, por lo menos? Sí, sí, sí ¡Merquén! Le echaba un merquén Le daba un poco de merquén y yo le ganó A este, weón, se le va a caer, cabrón, weón ¿Sabéis qué echaba en la mano? Un poquito de merquén, weón Ya, yo creo que de ahí no, weón Le daba un merquén Bien navideño, weón Es que las papas buquesas con esa, weón, ya está ¡Pul navideña, weón! Al horno, weón Espérate, ¿cuánto tiempo hay que ponerla, weón? Ah, hay que ponerla Hermano, acá me decía 300, weón Ni cagando, weón A ver qué dice Para el horno eléctrico de vuestra casa, 250 Ya, pues, torno eléctrico Esto es horno-horno Pero, weón, esta, weón, sigue para acá No, po, weón, tal, tal Es el timer, weón Ah, suya Es que había que ponerle timer, sí, 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 weón Ahí está la temperatura No sé, pero, weón Esta, weón, es eléctrica, po, weón Ah, pero, que la weón se caliente, weón Qué obvia es la pizza, weón Vaya a comer No Oye, ¿por qué no van a comer, weón? Vamos a meter la weón esta Es llegar y poner, weón Oh, está más caliente que la puta Listo, pusimos el horno Estamos Ahora tenemos que esperar como una hora Adelantemos el tiempo, gente del video Del video Ya Gente del directo hasta acá ¡GENTE! Ya ha pasado más o menos una hora, weón Y la pizza, ya se ve, está aquí en el horno Se ve bien No sabemos si realmente la weón esta rica, mala Pero, ya saben que estamos chatos Estamos aquí como una hora con los cabros del chat En Twitch, recuerden, twitch.tvslashelvente Donde hacemos directos cada día Y lo pasamos en la raja Todo esto sacado de twitch.tvslashelvente Saquemos la pizza al horno Tengo un guante Uy, el otro, weón Ahí Saquemos la weón, weón ¡Ah, concheco! ¡Oh, está jugado, weón! La pizza se ve, weón, se ve bien Tiene hasta el arbolito Las papas duquesas A ver, calmamos Nah, se ve bien Se ve espectacular Oye, se ve rica, weón ¡Tago, weón! La masa ¿Legámosla por abajo? Está bien, weón Oye, quedó súper bien, weón A ver, pasemos a cortarla, weón, buena, weón A ver, vamos a cortar esta puntita de acá Nah, con papas duquesas, weón Yo la veo bien, weón Yo igual, weón Oye, ¿Van a comer esa, weón? ¿Después? Oye, ¿Por qué piensas que no la van a comer, weón? Creo que está medio duro, weón No, no hay que colocarlo Ahí está, probámoslo A ver, vamos a probarla Primero la vamos a probar Que se ve yo Es que saben que a mí no me gustan las papas duquesas, cabrón, weón Se ve hot, weón ¿Cómo estás? De luna al 10 Dime, ¿Cómo te sentís? Está más dura que la, weón ¿Está buena? ¿Se ha creído alguna, weón? Está buena, weón ¿Dónde está? ¡Ah, esta va a estar más, cabrón, weón! ¡Oh! Está quemado, weón Está como dorado Mi pedazo está todo quemado, weón Puta, hermano Saqué un pedazo quemado, cabrón, weón Está buena, weón Está buena, weón Tenemos aquí yo le doy un 6 ¿Y tú? Un 5 ¿Y vos, Felipe? ¿Cuánto le das? Es que yo saqué un pedazo quemado, weón ¿Cuánto, weón? Pero uno al 10 Un 8, weón ¿Un 8? Nah Impresionante, weón Es, weón, que menos no tenía P, weón ¡Bravo! ¡Bravo! Pizza julia navideña, weón Me siento orgulloso de esta mierda, weón Pero está más dura que esta mierda ¡Oye, deja peor a la weón! ¡Para! Ahí vamos a probarla, vamos a un beso ¡Qué me gusta, weón! La gente, gente, ya Espero que les haya gustado, weón Recuerden seguirme en Twitch.tv slash elvempi Si quieren ver más weas como esta todos los días, ya saben Si siguen mi misa arroba elvempi ¿Qué más, weón? Los quiero mucho, chavales Hasta aquí llegó el video de hoy ¡Feliz Navidad! Le mando un besito bien rico, weón Ahí en el... Un gustazo Chao conchitumare ¿Ya ven? Aquí era, hermano ¿Puedes mirar este pedazo? ¡Feliz Navidad!